Oye, chico zombie, ¿quieres bailar? Yo, digo, yo, pues... Sí, claro, seguro. Déjame suerte, Mike. Voy por ella. No, no, es que... no quiero contar de conmigo. Además, acabas de trainar con Jennifer y ni siquiera es como mi tipo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Bailamos? No, gracias. Perdedor. No, por favor. No, no. Hola. Hola. ¿Quieres bailar? ¿Qué? Anda, vamos. Así. Cerca. Más cerca. Así está bien. Bien. Ahora siente la música, el ritmo. Comienza a moverte. ¿Sí? ¿Así? ¿En serio? Muy bien. Así. Bien. ¿Sabes? De todos los amigos de mi hermano, eres mi favorito. Siempre has sido mi favorito. ¿En serio? ¿Sí? Las chicas a esa edad son tontas. Pero dales un par de años y verás que serán más listas y las volverás locas. ¿De verdad lo creen? Lo sé, sí. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.